Música 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 Guajara Manipulo, maniparipalo, guapara, guapara, jajajajaja Oye cada tema que sale Manafé, Manafé La vaca 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 Es un problema en el barrio cuando la hace guanchita Es un problema en el barrio cuando la hace guanchita Si viene en suena, me viene gordita Si viene en suena, me viene gordita La vaca La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La vaca La misma vaca El oro de mi vecino enamorao de la vaca El oro de mi vecino se enamora de mi vaca Yo lo voy a dar al toro y para retucar ¡Esa! ¡Fuallar! La vaca La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La vaca La vaca El oro de mi vecino es un plan de teatro El oro de mi vecino es un plan de teatro ... Estar vivo, y con un gran amigo, con el caminero, con gente. Otra vez la alegría que me han dado. ¿Cómo se habrá roto la cabeza este tipo para componer la vaca? Oye, terrible. La vaca, 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 la vaca. Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica, tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica. Quiero ver si no se duermen cuando ella está alborotá, quiero ver si no se duermen cuando ella está alborotá. La vaca, 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 la vaca. ¡Qué linda letra! ¡Qué linda letra! ¡Bienvenida Mayra!